Bienvenidos a Minisapiens, el programa de la 8 Burgos donde el ingenio y el humor están presentes. Hemos cogido la mochila y ya estamos en el cole, ya lo ven, visitamos 13 centros educativos. Nos reciben en la Sagrada Familia, Francisco de Vitoria, Virgen de la Rosa, Claudio Sánchez Albornoz, Juan de Vallejo, Apóstol San Pablo, San Pedro y San Felices y la visitación de Nuestra Señora Saldaña en la capital. Pero también nos desplazamos a la provincia. Viajamos hasta el Colegio Juan Abascal de Briviesca, María Teresa León en Ibeas de Juarros, Los Ángeles en Miranda de Ebro, Alejandro Rodríguez de Valcarcelín Covarrubias y Veracruz en Aranda de Duero. Seguro que alguna vez han viajado a Segovia, donde se encuentra el acueducto más importante de España. Pero los pequeños del cole lo conocen, no se muevan, porque aquí arranca Minisapiens. Si te concediesen un deseo, ¿qué pedirías? Que mi padre, digo, que mi abuelo vuelva a la normalidad, porque se fue al cielo, porque se fue al cielo. Ser un futbolista, ir a la piscina. Pero, Juli, eso puedes ir todos los días si quieres. Tienes que pedir algo que no hayas, algo imposible casi. Que vea un unicornio como Sergio Ramos. Te gustaría ser futbolista, ¿y por qué? Porque era mi abuelo futbolista. Como caballos, pero con un cuerno. ¿Y vuelan? No. Yo también ser futbolista, porque mi hermano es portero y es futbolista y también yo quiero ser portera. Que mis padres me dejarían tener un gatito. Pues me gustaría que fuesen los ricos y que vivamos en Dubái. Y además, tienes que esperar a que te venga un balonazo, igual si te venga un balonazo, te meten gol y te hacen como mi amigo. En Dubái, porque mi padre está haciendo un puzle de Dubái y porque Dubái ahí hay muchas personas ricas. Pero a mi primo, digo, a mi hermano, pues jugaron contra unas chicas y una chica era portera y les ganaron no sé cuánto. ¿Qué queréis ser de mayor? ¿Por qué? Contadme. Yo quiero ser policía, porque mi padrino era policía. Ahora, si no fuerais futbolistas, ¿os gustaría ser de mayor? Yo voy a ser bombero. Profesora. Arreglador de coche. Cuando hay un ladrón yo la voy a trapar. Con aceite, con radial. Y yo voy a ser bombero. Cortar cosas que vienen dentro del motor. Porque voy a apagar fuego. Porque una en infantil era una profesora mía que se llamaba Raquel y ahora fuimos a ajedrez. Pero no estamos en el mismo colegio. Porque tienes hijos que juegan al ajedrez. Yo veterinaria. Me tenéis que decir entre los dos, tres alimentos saludables. Más. Tomate. Zanahoria. Lechuga. Mandarina, manzana y plátano. Una manzana, una zanahoria y el brócoli. Yogurt de beber. Yogurt natural. El plátano, la mandarina y la lechuga. Y leche. ¿A quién os gustaría pareceros de mayor? Yo a mi padre porque es muy trabajador y cuando hace las cosas mal, pues pide perdón o las hace bien de nuevo. A un pony. ¿A ti te gustaría ser un pony? ¿Un pony? ¿Por qué? Porque me gusta. Yo a mi tía porque se le ocurren manualidades súper chulas. Y cuando mamá no nos puede cuidar, nos cuida la tía. Porque habla muy bien inglés y en el pueblo nos deja ver pelis. No sé. Poli. Ah, poli. ¿Poli con L? Sí. Policía. Policía, mejor dicho. ¿Y a ti? ¿O a ti ladrón? Científico. A la hermana de Jorge. ¿Pero quién es Jorge? Él. ¿Pero quién es? ¿Pero qué Jorge quién es? A mi tía. A la hermana de Jorge. ¿Y por qué? Porque es ingeniera de robótica. ¿Dónde se encuentra el acueducto más importante de España? En Segovia. También yo creo. Yo creo que también en Segovia. El acueducto es lo que se rompe todo. ¿Un acueducto no de balacón? Abuelo. Es que yo no me acuerdo. Fue un día. ¿Las cañerías como un...? ¿Acueducto has dicho? Acueducto. Acueducto. ¿Quién hacía acueducto? Los fontaneros. ¿Los? Los fontaneros. Y la construyeron los romanos. Porque en infantil tuvimos que... había una canción sobre ella. Oye, ¿me la cantáis? Es que no nos acordamos. Ay, ¿cómo era? No nos acordamos. Porque eran infantiles. No nos acordamos. Ha pasado muchísimo, claro. Sí. ¿Sabéis dónde está Segovia? No. ¿Es Segovia? ¡Un país! Ya no sé. ¿Habéis visto el acueducto de Segovia? No. Yo no. Sí. Y es muy grande y muy chulo. De vacaciones, en un bar, tiraban un plato y... ¿Cómo se llaman las fiestas de Burgos? San Pedro, San Pablo, las fiestas del hermano Gavir, las barracas, el... no sé, se me ha olvidado. El día de la madre, el día del padre... ¿Qué opinas, Clara? ¿Te parecen bien las barracas? Sí. ¿San? ¿Lorenzo? Burgos. Pues ahora mismo no sé, no me acuerdo. San Pedro y San Pablo, bien, ¿no? No tengo... Hay que ver que somos niños o adultos. Adultos. Somos niños. Bueno, pues entonces ya hemos terminado. Me tenéis que decir las provincias de Castilla y León. Tienen nueve. Tienen nueve. A ver, aquí Burgos, Soria. Soria, sí. A ver, sí, se la llevamos dos. Burgos. Madrid. León. León. León, a ver, ¿cuándo? ¿Os suena a Ávila? ¿Os suena a Ávila? ¿Os suena a Ávila? Burgos. Y Villatorro. Y Villatorro. Y Villatorro. Y... Y ya no me acuerdo. Y ya no sé más. Me da más. Villatorro. ¡Valladorís! ¡Valladorís! La Catedral de Burgos. Ah, sí. ¿Os suena a Ávila? A mí no mucho. A mí tampoco. ¿Y Salamanca? Sí, eso sí. Salamanca, sí. Eso no se había olvidado. Zamora. Pasamos palabras, si queréis. ¿Pasamos? Sí. Pues sí. Me tenéis que contar si os gusta hacer deporte y cuál os gusta ver. Fútbol. Fútbol. Natación. Fútbol, baloncesto, el de... el de turitas. A mí me gustaría escalada. A mí también. El de baloncesto. ¿Y por qué? Porque es muy sano hacer deporte. Y porque... y porque ayuda al cuerpo. En montañas. A mí siempre me ha gustado escalar y el otro día que fuimos a Soria, porque yo ya estaba allí de vacaciones en la casa de mis abuelos, fuimos a Balonzadero, que es un sitio que está cerca, y fuimos a un sitio en el que había muchas rocas. Una muy alta, muy alta, que la escalamos y unos decían que había un volcán y era un agujero chiquitito, pero escalamos muchas otras más rocas, nos encantó. Porque... Y también vamos a fútbol. Sí, el colegio. Pero hoy nosotros le hemos suspendido para ir aquí. Sí, para venir aquí. En el recreo, jugar con mis amigas. Pero no hacéis deporte. No. Bueno, corremos. Si no nos dejan... Corremos mucho. Sí, pero si no nos dejan balones ni nada. Ya, es que es difícil. No hay ninguna canasta ni combas. Hay canastas, pero como no hay balones, pues... Al menos escalamos un poco las barras de la portería. Ah, sí, bueno, eso se puede hacer, por lo menos... ¿Es bueno hacer deporte? Sí. Y en fútbol más, porque nos manda a correr vueltas al campo y no te fijas lo que cogemos. ¿Cuál es tu ingrediente favorito para un bocadillo? Nocilla. A. Jamón. Con tomate. Con queso. Jamón. A mí me gusta el bocadillo de nacilla, pero también el bocadillo de tomate. Tomate, así, de un tomate circular de esos. Cogidos recién de la huerta y luego lo partimos en rodajas y en bocadillo. Eso. Está muy rico. Nacilla. Una tableta de chocolate. Nocilla. Jamón. Sí. También tableta de chocolate. Esto se me va a caer y está muy mal. También tableta de chocolate. Té. ¿Dónde se encuentra el acueducto más importante de España? ¿Qué? ¿El acueducto? ¿Qué es eso? Yo nunca lo he visto. Yo tampoco. ¿Qué es un acueducto? Mi abuelo. La de mi abuelo. Es así. Es así. ¿Qué es eso de tu abuelo? A ver, explícamelo. Mi abuelo tiene un huerto así de pequeño. Así de pequeño. ¿Y qué planta hay? Viñas, zanahorias y... ¿cómo se llama? Y maíz. El huerto está cerca del acueducto. Está cerca del acueducto. ¿Y dónde está este acueducto? ¿Qué os digo yo? ¿Cuál acueducto? El más importante de España. Ah, mi abuelo lo tiene... Mi abuelo lo tiene escondido. Para que yo no lo toque. Yo creo que es... ¿Cómo se decía el nombre de ese sitio? Es que tengo tan... Conozco más tantos sitios que me hago un lío de dónde está cada uno. ¿Qué es eso? Un acueducto. ¿Quién diría un acueducto? Un educto. Acueducto. ¿Qué acueducto? Acueducto, educto. ¿Está en Castilla y León? Sí. Sí, puede ser. Creo que está en una isla. En una isla o en el huerto. Estará escondida. Enterada. Yo creo que está más cerca de la costa. Sí. Yo creo que está por Cataluña. Sí, por ahí, por Cataluña. Yo creo que es... Igual en Calafel o en Tarragona. Sí, por Tarragona creo que estaría por allí. Estudiamos en infantil que había como unas cuevas así donde había garabatos y ahí se podía... Escribir. No, ahí se podían meter personas. Y refugiarse de la lluvia. Ah, no sé qué dices. Cuando se refugiarán de la lluvia... No te entiendo. Ah, Berlín. Sí. Que ahí hay una canción de Aitana que sale... Ah, Aitana. Esa canta muy bien. Sí, Aitana. Se parece a la Rosalía. Mira, igual es que os gustaría haberos parecido a Illas de Mayor. Yo no quiero. Yo no soy chica. Bueno, ¿podemos decir? Bueno, vale. Eso ya lo dejamos. ¿Cómo se llaman las fiestas de Aranda? Las fiestas. El cañ... Mira, yo es que me sé tres fiestas. El cañón. El cañonazo. Nacer un cañón. Fiestas de Aranda. Y voy a decir una fiesta de fuegos artificiales. Oye, y hay otra fiesta que se celebra aquí en Aranda. Todos los veranos. Un festival enorme. A ver. Ya lo sé, ya lo sé. Carnaval. Halloween. También Halloween. Hay dos fiestas. A ver si os suena el so... No, esa no me la suena. Yo no... ¡El sonorama! ¿Qué hay ahí? Mucha gente en un concierto que alguien canta. Bueno, hay otra... Hay una película que se llama Bohemian Rhapsody y es de rock. ¿Cómo se llaman las fiestas de Burgos? Ay, San Burgos. ¿San Pablo Burgos? No, San Pablo. ¿San Pablo II? No. ¿San Pablo II? ¿Cómo se dice? ¿Santa Cecilia? ¿San Pedro y San Pablo? ¿Santa Cecilia es el día de la música? Ah, sí, es verdad. Ah, ¿cómo se llamaba Santa...? Es que cuando... ¿Santa Pavo? Santa... Santa... Santa Algos. ¿San Burgos? ¿Cómo va a ser San Burgos? Ah, no. Pues... San... San... ¿San qué? ¿Qué se celebra en verano en Briviesca? Ay, como te decía. Y el Molopiña. Y yo voy con mi pequeña que se llama San Roque. Y lo no... ¿Y las fiestas de Briviesca son las fiestas de San Roque? Sí. ¿Y cómo os lo pasáis en las fiestas de Briviesca? ¿Qué hay? Toro de fuego, cabezudos... San... Santa... Es que no me sale. ¿Lo has dicho ya? San Pedro y Santa... No. Vale, pues... Es que también es cuando nos da las vacaciones de cuando terminamos el segundo trimestre. No me sale. Pues... ¿Cómo se llama? En común. Me tenéis que decir tres pueblos de Burgos. ¿Ideas? El mío está en Burgos. Pedro Sá. Es que es mío, está afuera de ahí, no me conozco ninguno que esté en Burgos. Rinosa. No, Rinosa no. Peñalanda. Tomillares. Baradolís. Madubar. Mi casa es un pueblo. Me he dicho madubar porque vivo allí. Arlanza, ¿no es de Burgos? Pues arlanza. Los tres madubas que hay. Y... Venuesa... Atapuerca. ¿Habéis estado? ¿Habéis estado? No, sí. Ah, bueno, en el cross. Sasuar. Villadiego. ¿Dónde vive Alba? Y también... Sesamón. Lo que sí que sé es que en los pueblos hay como más hierba, casas pequeñas y en las ciudades edificios y más cosas así. Más tráfico. Si pudierais escoger una mascota para tener en casa, ¿cuál escogeríais? Yo un pez. Yo una tortuga. Porque ya tengo un pez. Ya lo tienes, yo no. Yo ya tengo una. Yo soy un pedro. Yo tengo un gato, un perro y un loro y un gato. Del perro. Yo también. Ya le tengo. Y si ahora podéis escoger una, ¿cuál queréis? A ver, ¿un unicornio? Un húster. Un perro. ¿Otro? Yo... Un conejo. Yo un perro. Aunque yo tenía uno. Yo tuve, pero se murió. Se murió. Yo tengo uno y está a punto. Porque tiene 15 años. Yo he estado también en casa de mi vecino, que tiene gatas y me gusta estar mucho allí, pero también me gusta estar en casa con mi perro. Habrá cogido una enfermedad porque... ¿Cómo se llama tu perro? Tuco. ¿Cómo es? Pues es un pequeñito, no como un canichetón. Es más o menos así y es por arriba gris y por abajo como un naranja amarillo. ¿Qué es? Decidme. Tres provincias de Castilla y León. ¿Qué es? ¿El burgos? Sí. A ver... ¿El burgos? El burgos sí. Valladolid Ávila ¿Sabes alguna más? Yo no Yo tampoco Ávila España Madrid ¿Y suena Ávila? Y Salamanca ¿Tampoco? ¿Te suena Zamora? No sé ¿Pues Zamora, por ejemplo? Valencia ¿Os suena Zamora? No ¿Y Valencia? No ¿Súmen Zamora y Valencia? No 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 Gracias.